Comenzamos el siguiente vídeo haciendo referencia a la segunda parte de la Segunda República. En este apartado vamos a tratar el bienio de izquierdas y vamos a destacar a Manuela Azaña como presidente de gobierno. Tenemos que destacar la gran diversidad de partidos políticos de todo tipo de ideología y color en este periodo, tal y como vamos a observar ahora mismo en el mapa. Sin embargo, va a ser el PSOE que va a adquirir mayor número de escaños en las elecciones de 1931. También os voy a mostrar, para que sea más sencillo, un gráfico con los resultados de esas elecciones. Podemos observar cómo en color rojo serían esas agrupaciones de izquierdas, azul serían los republicanos de centro, izquierda amarillo y las derechas en verde. Pero vamos a ver qué reformas se realizaron durante este periodo. Y vamos a tener en cuenta los siguientes aspectos. En primer lugar, vamos a destacar las reformas militares. Se quería reducir el ejército, hacerlo más democrático. Y se van a aprobar, por ejemplo, la ley de retiro y eliminar cargos superfluos como los capitanes generales. También desaparecerían los tribunales de honor y de justicia. Por lo tanto, queda anulada la ley de jurisdicciones. Y un hecho bastante criticado, la supresión de la Academia Militar de Zaragoza, en el que ya estaba a su frente Franco. También reformas agrarias. Va a haber muchísimo desacuerdo, tanto con socialistas como por republicanos, por el sistema de parcelación de tierras. Se aprobará la ley de reforma agraria y la creación del IRA. El Instituto de Reforma Agraria se quería aumentar la productividad y aumentar el número de campesinos propietarios. Pero en realidad no se consiguieron los resultados oportunos. También tenemos que destacar los estatutos de autonomía, sobre todo el caso catalán. Los que veis, posteriormente se quedaron anulados con la guerra civil. No se permitió la autodeterminación de Cataluña, pero sí tener su propio parlamento y el catalán como lengua cooficial. El Estado se reservaba la política exterior y la defensa. Pero tenemos que tener en cuenta que a partir del año 32 va a haber un aumento de la conflictividad, tanto en el mundo urbano como rural. Por ejemplo, un intento de golpe de Estado, la llamada Sanjurjada por parte del general Sanjurjo. Actuaciones también del anarquismo y del comunismo libertario. Y también los efectos de la Gran Depresión van a afectar muchísimo en la Segunda República. Vamos a destacar sobre todo el caso de Casasviejas en el año 33. Precisamente, esta masacre provocó la caída del bienio de izquierdas y que las elecciones fueran ganadas por la CEDA. Por lo tanto, bienio de derechas.